¿Qué es el Programa de Genética? Y en los cuales estamos seguros que estamos liderando claramente este tema. Uno de los factores que más nos interesan en nuestro país es producir animales que tengan una excelente conversión. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por la producción de animales a pasto. Y este es un factor en el cual la genética Hereford está absolutamente predispuesta y capaz de hacerlo. Y con algunas ventajas claras sobre otras razas. Este es un punto en el cual pensamos trabajar firmemente. Porque cualquier raza de carne que pueda producir mayor cantidad de carne con igual o menor cantidad de pasto. Obviamente es una ventaja de producción enorme. Y esto viene de la mano de la genética sin duda. Mirá, nosotros tenemos un sistema de evaluación genética que nos compara con animales de otras partes del mundo. Pero evidentemente los biotipos y las características de los animales siempre son propios. Aún en nuestro país, nosotros, el Hereford es una raza que vos podés encontrar criadores de corrientes, de Curusucuatea, de Tierra del Fuego. Y eso implica condiciones ambientales distintas. Y posiblemente diferencias en cuanto al tipo de animal a producir. Siempre con una misma base genética que es la que tiene la raza. La realidad es que es una raza de una enorme consistencia. Y en la cual, ya te digo, los criadores de tanto del norte como del sur del país están absolutamente convencidos de qué es lo que tienen que criar. Hoy, Puro Registrado, que es uno de los planes de evaluación genética y de difusión genética que tiene la raza, tiene aproximadamente, estamos llegando a las 50.000 cabezas marcadas en todo el país. 50.000 madres producen alrededor de unas 20.000 cabezas que anualmente son inspeccionadas por los inspectores nuestros, evaluadas genéticamente además por los distintos programas. Lo cual creemos que es una población enorme, pensando que hay también una enorme cantidad de criadores que por distintos factores no están en este programa. Y sin embargo hacen y realizan su mejoramiento también. Así que ese es un programa que va en continuo desarrollo y el cual estamos realmente muy satisfechos. Mirá, la exportación de genética, en esto voy a incluir a todas las razas. Las razas, sobre todo las productoras de carne argentinas, realmente tienen una valoración fantástica en el mundo. Y somos capaces de exportar genética a cualquier lado. En el caso de Hereford, nosotros tenemos varios lugares donde nos interesaría poder llegar rápidamente, como es el caso, por ejemplo, de Chile. Pero en realidad siempre, o casi siempre, esto choca contra algunos temas administrativos, a ver, de políticas y demás, que deberíamos tratar claramente de ir superando entre todos, porque es lo que nos va a permitir, digamos, llegar a los países que nosotros podemos llegar. Hoy la Patagonia podría exportar, por su conducción de zona libre de aftosa, animales en pie. Bueno, estos son trámites generalmente complejos, lentos, y nosotros esperamos que se agilicen y lleguen realmente a un buen final. Bueno, muchas gracias.